Llegan repuestos para reparación de vehículo a Hondutel, seccional de Olanchito. Estamos en estos momentos con el gerente para detalles. Bien, como usted lo manifiesta, estamos dando la buena nueva, que recibimos los repuestos del vehículo 457, registro 457, propiedad de nuestra empresa estatal hondureña de telecomunicaciones. Es así que vamos a avanzar con esta reparación de este primer vehículo, gestión que hemos realizado, para que reparemos ambos vehículos que tenemos aquí, en nuestra seccional Olanchito, y también insistiremos ahorita en el mes de junio para la adquisición de un nuevo vehículo para nuestra seccional, agradeciendo la gestión del ingeniero José Antonio González en la regional de la Ceiba, litoral Atlántico, a nuestra compañera Karina Mesa, del departamento de transporte, que nos ayudó para agilizar estos trámites de la adquisición de estos repuestos. Seguimos insistiendo, ¿verdad?, con la adquisición de los repuestos del vehículo 405, también para tener operatividad y, de esta manera, tener mayor respuesta en los mantenimientos rutinarios de servicios residenciales que brinda Hondutel. ¿En qué está trabajando Hondutel ahorita, en este momento, Renat? Pues seguimos, ¿verdad?, a espera que en la regional del litoral Atlántico se apruebe lo que son viáticos y gestión de trabajo para reparar lo que son los cables que fueron objeto de robo. Tenemos un informe bien detallado de cada uno de los daños que necesitamos empalmar, ¿verdad? Ya tenemos regestionados lo que son los conectores y también a espera de la aprobación de la que vengan nuestros compañeros que puedan instalar lo que son las antenas de los radios de la agencia Arenal y la agencia Coyoles, que hace muchos años han estado cerradas y, de esta manera, vamos a ir paulatinamente reaperturando cada una de las agencias que corresponde a la seccional Olanchito de Oro. ¿Hay esperanza de que Hondutel se pueda levantar? ¿Usted, como gerente de acá de Olanchito, ve voluntad, cree que se pueda levantar esta empresa porque ha estado prácticamente por muchos años, si se quiere, ni se ha mencionado? Sí, Iván. Mucha gente en la voz popular tiene esa idea que se ha impregnado en sus mentes que Hondutel debe cerrar, pero nosotros somos de la idea de que no podemos cerrar una empresa que en otros tiempos era la gallinita de huevos de oro, ¿verdad? Como es conocido también en voz popular. Sabemos que nuestra empresa tiene una gran esperanza por el pueblo para que, así como lo está gestionando nuestro gerente general, el ingeniero José Antonio Morales, muchas alianzas que vienen en favor de la innovación y los alcances de la tecnología. Sabemos que con la adquisición de la alianza con Huawei, ya el día de esta semana tenemos los servicios del clothing, que son servicios en la nube para empresas que requieren de hosting, de alojamiento en la web. También tenemos con la alianza de Starlink, ya tenemos en Hondutel, la gerencia general, lo que son las antenas satelitales. Esperamos, ¿verdad?, que así como menciona esa empresa prestigiosa Starlink, que el 2024 va a avanzar de lleno lo que es el servicio de internet satelital y esperamos paulatinamente esas alianzas. Ojalá pudiera haber alguna alianza con la Universidad Autónoma, por ejemplo, para que logremos instalar lo que es una fibra óptica que venga desde Zabá hasta Olanchito y paulatinamente realizar esos avances que permitan un mayor auge en nuestra empresa hondureña de telecomunicaciones. Buenas noticias para los abonados y para todo el pueblo de Honduras, para todo Olanchito, ya que Hondutel pues da inicio, da signo de vida, ha llegado ya repuestos para reparación de vehículos, que es muy importante para poder realizar los trabajos que hay que realizar acá, pero también hay unas importantes alianzas que nos ha comentado el gerente Renan Rivera y que creemos nosotros también que si esto se da, pues esto sería muy bueno para la empresa de telecomunicaciones Hondutel. Para Canal 32, Mario Luis Meléndez, Wilberto Zelaya.